Lo vi, obvio, lo vi. ¿Quién no va a ver? García no puede ver el partido de Argentina en un mundial. Bueno, ¿qué le pareció? Y bueno, fueron superiores. No puedo decir nada. Lo que tenía bronca, que el fútbol es caprichoso. Porque nos tenían que haber liquidado en el primer tiempo. Y en esos 15, 20 minutos de segundo tiempo, porque tuvimos otra actitud y los teníamos confundidos, ahí nos liquidan. En política, Dualde dijo que lo estimaba mucho y se esperaba que esta noche esté acá. ¿Tiene pensado? ¿Algún frente de posición con Dualde? Falta mucho. El fútbol está preocupado y ocupado en crecer en cada provincia, en cada rincón. Está yendo muy bien. Y vamos a seguir haciéndolo. ¿No descarta formar una alianza con Dualde? Está muy bien. ¿Se casa en noviembre en Tandil, cuando trascendió? Pregúntale a ella. ¿Le pregunto a ella? No, no, yo no lo contigo. ¿Juliana, se casa en el final de año? Por favor. ¿Te lo propuso? Por favor, por favor. Que lo conteste. Sí. Gracias. 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 Gracias.